Me encantaría que me acompañaras a Europa. No me hace nada feliz la idea de que me tengo que ir solo. Ay, qué más quisiera yo. Pero tengo tantas obligaciones. Mis hijos, la constructora, el patronato. Y eso sin contar que tú y yo aún no estamos casados. Yo lo sé. Solo estaba pensando en voz alta. Sabes que te voy a extrañar mucho, ¿verdad? Lo bueno es que solo será una semana. Y con tanto trabajo que vas a tener tú allá y yo acá, se nos pasará volando. Me siento muy orgulloso de ti, Cecilia. Me fascina ver tu capacidad. Saber que eres buena madre y una excelente empresaria. Ay, no creas. Hay veces que estoy al borde de un ataque de histeria. Es demasiado peso. Tú puedes. Bueno, pero igual no te sientas obligada tanto. Ya vamos. Nada es suficiente. No sabes cuánto los aborrezco. Oye, no me andes metiendo en tus numeritos. Sabes que si quieres, lárgate. Nadie te está obligando. ¿Quieres jugar mi juego, no? Entonces cállate. Ay, bueno, ya bájame. ¿Quieres? ¡Cállate! Ah, llamaron avisando que ya está el vestido que te vas a poner en lo de la venta de los cuadros. Ay, gracias, Cande. Bueno, mañana pasaré por él. Hoy quiero descansar un poco. ¿Por qué no le pides al chofer que te lo traiga? Ándale, tienes razón. Dile tú, por favor, ¿sí? Bueno. Oye, ¿y mis hijos? ¿Con sus novios? Aún es temprano. A ver, espérate. Prueba esto. A ver cómo me quedaron hoy los chongos. No están ricos. Siempre te queda todo rico, nana. A ver. Hablando de los cuadros, llamó a Irene para avisar que le llevó la invitación. Que gracias y que allí se verán sin falta el viernes. Oye, ¿y cómo la anotaste por teléfono, eh? Bien. Soy ella muy animada. Pues hasta me extrañó. ¿Y Elvira no llamó para lo mismo? La invitaste. Sí, nana. Bueno, a ella y a Diego. Ya sé lo que me vas a decir, pero no pierdo las esperanzas de recuperarla. Pues no. No llamo. No. Ay, hija, qué bueno que estás en casa. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Vienes muy alterada? Estuve con Irene y necesito desahogarme. Ven, vamos al estudio, mamá. ¡Candy! ¡Candy! ¡Qué gusto verla! ¿Qué tal, Candy? Nana, vamos a hablar mamá y yo a solas en el estudio. Por favor, llévanos un poco de té. Y si llegan los muchachos, que no nos interrumpan. Descuida, mi niña. Irene me recordó lo que todos queremos olvidar. Que intentó quitarse la vida. Como si no supiera lo que me duele aún. Siguen culpándonos. Ay, Dios mío, nunca podré tener paz en mi propia familia. No te agobies, mamá. Deja a Irene hacer su vida. Ella tiene razón. Es amante de Nicolás Negrete, hija. Es que es terrible. Pero dijiste que Narda no te aseguró que fuera así, mamá. Conozco a tu hermana de sobra. Y lo que más me preocupa es que ambos están contra ti. Eso no es ninguna novedad. No estoy tranquila. Tengo una sensación que me oprime el pecho como... como una corazonada. No, cálmate, mamá. Estás muy impresionada por lo que te dijo Irene. Por eso te sientes así. Tú sabes que hace años... yo le dije que cubriría los gastos de su operación... para borrarse esas cicatrices en sus muñecas... con cirugía reconstructiva. No te lastimes, mamá. Pero se negó. Me dijo que era... su trofeo. ¿Qué? Un trofeo de rencor. Del rencor que siente hacia nosotras. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Ay, mamita. Me parte el alma, me deja llorar. Tú nunca me falles. Nunca. Porque me moriría. Gracias por escucharme tanto rato, hija. No sabes cuánto bien me hizo poder desahogarme contigo. Oye, ¿por qué no te quedas mejor a dormir aquí? Todavía mejor. ¿Por qué no vienes de una vez a vivir con nosotros? Ay, tú sabes que a Octavio y a Cristina les darían mucho gusto, mamá. Gracias, hija. Pero es mejor así. Además, soy una mandona. No sé qué haría sin mi cocinera, mi jardinero, mi chofer, mi mucama y... Y sobre todo sin Petra, que es mi compañía constante. Ay, siempre la misma disculpa, mamá. Es la verdad. Soy una tirana. Seguramente por eso tu hermana me detesta. No. Irene tiene otros motivos para alimentar su rencor, mamá. Quizá el más doloroso sea no haber sido madre. No la juzgo, ¿no? No sé qué hubiera hecho yo sin tener a mis hijos. Irene nunca tuvo vocación de madre. Jamás ha tolerado a los niños, ni propios ni ajenos. ¿Ya ves que nunca fue una tía cariñosa con los tuyos? Excepto con Elvira, últimas fechas. Esa es harina de otro costal. Bueno, ahora sí me voy. Ay, mamá. Nuestros asesores me dijeron que los dueños del edificio que estamos reparando te propusieron para el premio al empresario del año, Cecilia. ¿Pero por qué? ¿Es todo lo que se te ocurre decirme? ¿No te da gusto? Pues sí, claro. ¿Pero a qué debo la distinción? A que decidiste hacerte responsable de los errores de tu difunto marido Agustín y del oportunista de Nicolás. A que asumiste hacer las cosas con honestidad. Ay, me emociona oír eso de mí. Bueno, sé que mi madre y mis hijos van a estar felices de saberlo. Y Esteban. Él supo darme valor para vivir mi vida, para ser yo misma. Algo me dice que vas a ganar ese premio, Cecilia. Me basta con saber qué me propusieron. Que consideran que estoy haciendo un buen trabajo. Y pienso continuar así, a pesar de todo y de todos. Es tu momento de triunfo. Y no solo en los negocios. Hoy en la noche también destacarás en el mundo de las artes. Mira, el único triunfo que realmente deseo es en el amor. También ahí vas a realizarte. Esteban y tú lograrán todos sus sueños. Estoy segura. Oye, esto amerita un brindis. Oye, Patricia, tan temprano. ¿Por qué no? Ay, tengo tanto que hacer. Esto te va a ayudar.